Bienvenidos a Mariana Digital, el canal de YouTube de emisora Mariana, 1400 AM. El día de hoy entonces vamos a hacer acá un coloquio con mis hermanos que acá nos acompañan, Fray Felipe Trujillo. ¿Cuál Fray Felipe? Yo. Continuamos, continuamos. Empiece desde la parte, un corte comercial. Un corte comercial. Bienvenidos a Mariana Digital, el canal de YouTube de emisora Mariana, 1400 AM. Venimos hoy a presentarles algo muy especial, la producción de El EP Toma Mi Vida. Hoy estamos entonces acá con Felipe Trujillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Bueno, y también estamos acá con Fray Cristian Bernal. Hola, Fray yo, César, ¿cómo estás? Muy bien, acá feliz de estar con ustedes, con todos los que nos ven en este momento. En las redes sociales. Esta producción entonces pues tiene un fin muy bonito de cual nos va a hablar Felipe. El fin que decidimos en esta producción fue primero transmitir el carisma agustiniano, renovar de pronto la música en la iglesia. Quisimos dar algo nuevo, dar un nuevo sonido, dar algo que esté acorde a la industria musical. Señor, hoy me poso a tus pies y ante tu mirada de amor. Señor, Señor, tú yo quiero ser, quiero ser, quiero ser, toma mi vida, mis sueños, Quiero ser, quiero ser instrumento de tu amor, toma mi vida, mis sueños, Quiero calmar mi vida, quiero calmar mi vida, con tu agua viva. Esta producción está realizada por los frailes agustinos En la ayuda del productor Felipe Trujillo, de Valeria, de Juan Pablo Que son músicos y de otros músicos que nos acompañan en esta producción Entonces, principalmente son ellos los que nos ayudan Está Rayo César, que es uno de los compositores que produjeron el padre Felipe Romero y mi persona en esta producción Bueno, las canciones contienen precisamente el sentimiento de aquellos que las compusieron Yo, Rayo César, compuse Me entrego a ti Las otras tres, que son Madre, Instrumento de tu amor Y Toma mi vida, las compuso Rayo Germán Y la última, que es un tarde también, fue como una composición que se hizo entre varios Felipe Trujillo fue uno de ellos que colaboró en esa producción Y bueno, también fue el que nos colaboró agregando unas canciones Para que fueran canciones que llegaran más al público, más a la gente Creo que también tiene un... Todas estas canciones y es mucho de... Toda la temática o toda la filosofía de la filosofía de la Agustina A través de las canciones, se muestra elementos agustinianos Todo el pensamiento agustiniano que tiene que... Con Dios, con la Santísima Trinidad Pero también con la vocación y con todo su proceso de conversión Entonces, siempre aparecen estos elementos en cada una de las canciones que se muestran en esta canción Al dar tu vida por nosotros Me siento en deuda, Señor, por tu amor Te entrego Mi corazón Te entrego Todo lo que soy Hoy, Señor Me entrego Me entrego Me entrego a ti Solamente a ti Yo me entrego Yo me entrego Todo lo hago por tu amor Todo lo hago por tu amor Y por tu amor Hasta mi vida Todo lo hago por tu amor Todo lo hago por tu amor Mariana Y tiene un costo de 15 mil pesos Para contribuir también con todo este proyecto que se hizo Todo lo hago por tu amor Todo lo hago por tu amor Entonces, quisimos como que sintieran esa confianza de una música un poco más nueva También es una iniciativa de hace mucho tiempo, pero coincidimos con Felipe, es un compañero de la universidad y empezamos a hacer ese proyecto Por una iniciativa de los frailes agustinos, también en dar a conocer un poco del carisma nuestro, también en darnos a conocer en Colombia, a los agustinos en Colombia y también en otras partes del mundo Entonces, por medio de la música nosotros creemos, tal vez como darles una luz desde San Agustín y desde nuestro carisma agustiniano Hoy quiero ser Señor, un instrumento de tu amor Invitarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios Hoy quiero ser Señor, un instrumento de tu amor Invitarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios Yo quiero amarte Señor, te entrego todo lo que soy Y aunque débil mi corazón te doy Bueno, agradecemos entonces a todos los que nos colaboraron en este proyecto tan bonito Agradecemos especialmente a Emisora Mariana que nos apoyó en todo momento con la grabación de las canciones y también con la publicidad como en este momento lo está haciendo Entonces, agradecerle a Emisora Mariana por tantas cosas buenas que ha hecho con nosotros Los invitamos a adquirir este CD, lo hicimos con mucho amor y lo hicimos también para la gente, para que ustedes lo puedan disfrutar en todo momento Así que no olviden comprarlo, no olviden contactarnos por si necesitan algo Bueno, una de las canciones que yo compuse me entregó a ti, precisamente quiere dar a conocer un encuentro íntimo con el Señor El contexto de esta canción, donde yo la compuse, pues fueron unas ordenaciones sacerdotales Y al ver a aquellos que se estaban entregando al Señor al servicio de los demás Bueno, me coloqué en los zapatos de ellos y dije ¿Por qué hacen ellos esto? Y ¿Cómo lo puedo expresar yo en palabras? Entonces, comencé a componer la canción y bueno, de ahí en medio de la oración, en medio de un encuentro fuerte con el Señor es quien hace la canción Me entrego a ti Todas las canciones nacen desde la oración Cuando los tres compositores, que son Herman, Felipe y John César Empiezan a pensar como toda la lógica de la canción, la letra, es en oración y sale muy rápido Yo siempre pienso que el Espíritu Santo muchas veces actúa en momentos así, en que uno menos piensa Cuando uno menos piensa, hay inspiración Y todas las canciones nacen en oración También el nombre o el título del CD, por ejemplo, sale muy rápido Y fue cuando empezamos a mirar qué canciones íbamos a cantar O más o menos, cuál es la probabilidad de las canciones o el título Y el título sale muy rápido porque es la primera canción que a mí me encanta y de una nos llama la atención Entonces, son momentos tal vez espirituales, son momentos que para nosotros son importantes Porque todo nace en oración y todo nace gracias a la inspiración del Espíritu Santo Aunque ustedes escuchan que la producción es grandísima, tiene muchísimos instrumentos Se grabaron en muchos estudios, jamás perdimos de vista el estar en momentos de oración Jamás perdimos de vista en recuperar como esas letras de un primer momento que me entregaron Y que quisimos darle más bien a una música que las apoyara y que elevara como esa letra en su espíritu Los invitamos para que adquieran nuestro CD y para que apoyen nuestro talento Y bueno, para que lo compartan con los demás, para que tengan un encuentro fuerte con el Señor No olviden seguir en las redes sociales a Emisora María Mi corazón te entrego todo lo que soy Hoy Señor me entrego a ti Solamente a ti Solamente a ti Yo me entrego Y yo me entrego Solamente a ti